¿Qué significan las raíces indígenas? La vivimos, la sentimos, nos nutrimos con ella y que se ha convertido en la parte cultural, en la parte política, en la parte social, en la parte de organización, el único valladar para la defensa del país y de su garantía de independencia y soberanía. Y en esto estamos, Alfredo, y tú hablabas precisamente de esa importancia. Y creo que la verdad en las condiciones actuales, por ejemplo, lo vemos como se ha venido destruyendo desde Miguel de la Madrid ya este proyecto nacionalista y nacional del país. Ya cuando el primer presidente educado en Estados Unidos, que fue precisamente Miguel de la Madrid, entra a todo este concepto de la globalización y del neoliberalismo. Y todas esas pentuntadas que se dicen en México para jodernos a todos los mexicanos que han sido finalmente el resultado de todo esto. Y sigue con Carlos Salinas de Gortari, sigue con Ernesto Cedillo Ponce de León, a pesar que ha sido un bolerito de allá formado, pero formado ya no en el Politécnico, sino fundamentalmente en Estados Unidos. Después llega Vicente Fox, el gerente de la Cacacola, ¿verdad? Entra Felipe Calderón con toda esa fuerza en Harvard, pero además con la fuerza ya paramilitar, en donde rompe inclusive con su promesa y su proyecto de campaña de que iba a ser el presidente del empleo. Y claro, dio mucho empleo, pero a los enterradores, a las funerarias y cosas por el estilo. Y hemos hecho una masacre. Y ahora llega Enrique Peña Nieto, no formado en Estados Unidos, es decir, con una mezcla muy especial, pero todo su equipo alrededor, sí formado dentro de ese concepto norteamericano, y llegan a la vendimia total de todos nuestros recursos. Y esto ha generado una gran crisis. No solamente la crisis económica que estamos sufriendo todos los mexicanos, sino también la crisis de credibilidad, la crisis política y la crisis de alta corrupción que se ve en todos lados. La trascendencia de la cultura originaria, autóctona de México es eterna. Prueba de ello es que tiene un gran paralelismo y similitud con la cultura griega. Una democracia directa, como todavía hoy podemos observarla en la zona Mije. En otros lados también. Sí, pero vamos, en el caso de Oaxaca es un ejemplo muy concreto. Todos los acuerdos de la comunidad, de lo que nos es común en unidad, se toman por unanimidad. No importa que tengan que pasar varias noches y varios días en una asamblea hasta hacer entender y convencer a todos que la propuesta a aprobar es la mejor para todos. Por eso es importante rescatar esos valores y principios universales de nuestras culturas madres. El problema, la piedra de toque, la piedra angular que ha generado esta crisis está en la confusión entre los conceptos de educación integral, física, física, intelectual, emocional, espiritual, energética, biomagnética, holística y la instrucción. La educación se mama y las grandes educadoras del hombre desde que apareció sobre la faz de la tierra es la madre. Pero si la madre hoy en día está ausente del hogar por necesidades económicas y se da el abandono de los hijos, es consecuencia natural que haya una ruptura en ese proceso educativo. Por eso ahí radica también la importancia vital, asunto de vida o muerte, del hecho que las madres amamanten a sus hijos. Porque se crea un lazo indisoluble, energético, pero también nutritivo que permite adquirir anticuerpos al bebé. Es una visión global, pero trascendental y por otro lado lamentablemente los intereses, los compromisos, las malditas complicidades vía la corrupción es lo que ha dado al traste con el mundo en general, pero particularmente con Hispanoamérica y en este caso concreto con América Latina. Y con México. Con México y con Oaxaca, por supuesto. ¿Quiénes han gobernado? Bueno, los mestizos y sobre todo los mestizos de origen español. Pero además renegados. Claro, y educados en el extranjero. Por supuesto, ¿de dónde es egresado Diódoro Carrasco Altamirano? ¿Del modelo Why I Get Off Life? ¿El modelo de vida americano a través del ITAM? ¿De dónde es egresado Gavino Cue Montiagudo? Pues del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Dónde? Pues te imprimen un sello ajeno a la realidad nacional. Por eso han gobernado mal. Porque no entienden la idiosincrasia, no entienden a su pueblo. Al pueblo que han tenido la oportunidad de gobernar. Y decía que lamentablemente los intereses, compromisos y complicidades son las que han dado al traste con México y con Oaxaca. En una permanente contradicción. Incluso en aquellos personajes y actores políticos que tuvieron aciertos. ¿Quién abre las puertas al imperio para la transculturización en México en los años 40? Mi general Lázaro Cárdenas del Río. Al permitir la entrada del Instituto Lingüístico de Verano. Con una justificación entendible. Para avanzar más rápidamente en la alfabetización. traduciendo la Biblia a las lenguas naturales, a las lenguas originarias, indígenas. Y efectivamente, coadyuvó a la alfabetización. Pero con un alto costo económico y político. Porque los agentes del imperio, coberturados en el Instituto Lingüístico de Verano, permitieron confirmar la información que tenían en cuanto a los recursos naturales. En cuanto a la ubicación geopolítica de la enorme riqueza de México. Y aquí llegamos a una parte que es esencial. Particularmente en el sur sureste de México. Pero aparte también tuvieron una visión ya muy clara de la composición de los organismos políticos y de los políticos. Por supuesto. En geopolítica se nos enseñó que la tercera guerra mundial que ya inició en el Medio Oriente y en Europa Occidental. Ucrania, Chechenia, ¿será por agua? Bueno, hay tres bases. Una, que es el primer conflicto etnico-religioso que se genera a nivel mundial. Por supuesto. Y dos, que el financiamiento de esos conflictos no sale de los propios recursos del país agresor o de los países en conflicto. Claro que no. Sino que se manejan vía el desarrollo y la comercialización de la drogadil, de los drogas. Por supuesto. Por supuesto. Pero para efectos de entender por qué hay tantos conflictos en los estados del sur sureste. Bueno, pues ahí están las tres cosas. Así es. Pero sobre todo los yacimientos, los depósitos subterráneos de agua más importantes. Y los minerales. Por supuesto. Después de el Amazonas, la zona más rica en biodiversidad en el continente americano está en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En el punto trino de los Chimalapas. Pero además, después de Tabasco y Chiapas, el tercer estado con mayor precipitación pluvial anual es Oaxaca. Pero también tenemos 568 kilómetros de litorial en el que todas las noches hay bombardeos efectivamente de droga sudamericana. Y producción de marihuana y de amapola y de los pias. Y entonces entendemos por qué los conflictos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el corredor Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pero también entendemos el interés económico financiero del imperio con la creación de las zonas económicas especiales en estos cuatro estados. En política no hay casualidades, sino causalidades. Y además, lo que le preocupa al imperio y al gobierno cómplice de México con el imperio es que son en estos estados donde habita el mayor número de los 10 millones de indígenas que estamos dispuestos a morirnos por defender nuestra dignidad, nuestra identidad. Y por intentar salvar a la casa grande de nuestros viejos abuelos. Vamos a un corte, Alfredo. Esto es bien importante porque nos va aclarando muchas de la problemática que estamos viviendo. Vamos a un corte comercial y regresamos con Punto Final, su programa. ¡Gracias!